a hacer más bien dicho lo que se llama el gobierno digital, utilizar toda la tecnología que actualmente se tiene, que es muchísimo y se facilitan mucho las cosas. En el tema del pago del predial, por ejemplo, nosotros pudimos haber empezado con el cobro del predial semanas atrás, estamos arrancando hoy. ¿Por qué no arrancamos antes? Porque para mí es más importante facilitarle las cosas a la gente, más que pensar en recaudar. No significa que no me esté llevando la tristeza por falta de lana. Necesito lana para arrancar obras y para mejorar servicios. Sin embargo, también hay un compromiso muy grande con la sociedad. Entonces yo le pedí al tesorero que tratara de amarrar la mayor cantidad de puntos, por llamarle así puntos de venta, aunque no son puntos de venta, pero lugares donde el ciudadano puede ir a pagar el predial. Y les pongo un ejemplo rápido. Este es el número de opciones que teníamos el año pasado para pagar el predial. 16, ahora nos vamos a 36. Y no estoy tomando en cuenta OXXO, ¿sí? Entonces mañana tengo que firmar con ellos. Si yo firmo con OXXO, me voy a ir a 103, porque hay 67 OXXO. Contra 16 que había año pasado. O sea, es el tipo de compromiso que estamos haciendo para facilitarle las cosas a la gente. Ya hablé con los notarios, ya están pagando su izahí. Antes les pedían que pagaran la recolección de basura y no sé qué tantas cosas. Estamos buscando cómo sí hacer las cosas, no cómo ponerles trabas. Entonces esto que me mencionan, bueno, pues vamos viendo cómo podemos hacer el registro que se quede a través de cámara y en un solo paquete recibir toda la información y los otros detalles que me preguntan, ¿no? Ver cómo, claro, la mayor cantidad de obras que se hacen aquí, con constructores locales, licitar todo lo que tengamos que licitar. Lo hicimos en Comapá cuando estuvimos allá, es para la nueva obra. Y esperemos que aquí también lo hagamos de una manera que satisfaga a los constructores. Entonces de mi parte tengan la seguridad de que estamos buscando eficientar al gobierno, de que estamos buscando ser lo más ciudadano, salirnos de los consejos, ciudadanizar consejos. Ya les dije yo que si me pueden echar para afuera, el consejo como a Juan que me echen para afuera. O sea, no es mi interés estar cubriendo espacios que a veces por cubrirlos y por tratar de manejar un poquito más de poder, por parte del alcalde cae sin la ineficiencia, ¿no? Deja de ser eficiente. No, no es mi interés. Yo quiero ser eficiente, no me interesa el control de muchas cosas. De hecho, hoy vamos a tener una sesión de Cabildo en donde vamos a hacer un ayuntamiento que apruebe el 100% de condonación de multas y recargos por el pago de los servicios y derechos que presta el ayuntamiento de manera legal. Lo que se hizo el año pasado con el punto final es ilegal. Hay un problema serio ahí con lo que se hizo el año pasado, pero no lo voy a tocar. Pero hay problemas, checamos con el auditorio, hay problemas ahí. Pero bueno, vamos a hacer las cosas de manera que el ayuntamiento esté de alguna manera en normatividad con la auditoría, que no haya observaciones, que hagamos las cosas pegadas a derecho y que debemos al ciudadano todas las facilidades posibles. Entonces, pues, haré.